Primero que nada, muchas felicidades. Buenas tardes. Muchas felicidades, primero que nada. Muchas gracias. Una nominación más. Muchas gracias. ¿Crees que hay de... Es importante, ¿no?, estos tipos de reconocimientos que se les da. Claro. Es muy importante porque nosotros los actores, los cantantes, los músicos, los artistas, trabajamos para el público. Entonces, el que una institución tan importante como Pesime nos dé el beneficio de su apoyo para seguir haciendo películas, teatro y televisión, pues es muy importante. Y ojalá que la película, con las nominaciones que tiene, pues sea un empujón para que el público la vea. Eso es lo más importante. Independientemente de que las nominaciones y los premios son muy importantes, el público. Nosotros nos debemos y trabajamos para el público. Entonces, para mí, es importante estas nominaciones para que la gente tenga acceso a una película que no es por nada, pero está padrísima. Está muy bien hecha. Está muy bien actuada. Está muy bien dirigida. El guión original es fantástico porque es una película simple, sencilla. Es una película que trata sobre lo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Y hablando de bien hechos, de actuaciones buenas. ¿Qué, qué, qué, qué? Hablando de bien hechos y trabajos bien hechos y actuaciones buenas, pues lo estamos viendo ahorita en Marea de Pasiones con un personaje muy lindo. Después de venir de Minas de Pasión, se cambia totalmente el personaje y muy, muy buen trabajo que está haciendo ahí. Muchas gracias, te agradezco mucho. Pues mira, un actor se la juega, se divierte y está buscando cosas diferentes para poder seguir creciendo y para poder seguir dándole al público pues opciones de divertimento diferentes, ¿no? Yo no sé si son mejores o son peores, son diferentes. Y creo que en un mundo tan avasallador con el que vivimos, en un mundo donde tenemos tanta información, el lograr especificidad, o sea, personalidad propia en algo, es muy importante. Oiga, pero se siente respetado con su trayectoria, se siente respetado por las nuevas generaciones. Se dice que son ahora niños de cristal y que ya están al tú por tú y no respetan trayectorias. Pues mira, las nuevas generaciones están abriéndose a paso y el destino y el tiempo los colocará en su lugar. Como nos fue a mi generación, ¿verdad? Que la mayoría veníamos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM o del Centro Universitario de Teatro y tuvimos una formación totalmente diferente a lo que tienen ahora. Hay mucho talento en la gente joven, no en todos, pero tampoco en mi generación, en todos. Yo creo que generacionalmente, seis, siete, tienen prestigio, calidad y permanencia. ¿Y cómo ves que los influencers llegan a la televisión a veces sin ninguna capacidad actoral? Que lo demuestren. Esa incapacidad actoral la están demostrando a los medios masivos de comunicación y al público. Y el público no es tonto, ¿eh? El público sabe perfectamente bien cuando le tratan de ver la cara. Señor, en ese sentido me gustaría preguntarle, pues obviamente el día 22 es un momento pues para personas que fueron importantes para la vida de la señora Rebeca. ¿Cómo va a recordarla? ¿Tiene pensado hacer algo especial para ella? Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Para Rebeca? No, pues la guardo en mi corazón. Es algo muy personal, muy íntimo, muy amoroso. Muy doloroso, en su momento fue terrible, ¿no? Nos devastó, pero pues hay que seguir, sí. El 21 en la madrugada, el 21 en la madrugada falleció, pero yo estoy seguro que está muy contento. O sea, cuando se nos ha ido a un ser querido, a veces sentimos su presencia, o no sé si es mental, pero sentimos su perfume, sentimos que está ahí. ¿Usted ha sentido su presencia, la ha sentido cerca, su perfume, algo? No, teníamos 11 años divorciados. Nos llevábamos muy bien, pero teníamos 11 años divorciados. Yo ya vivía con otra persona, ya había sido lo que habíamos vivido, ¿no? Muy bien, muy entrañable, muy divertida, vieja. Estaba totalmente loca Rebeca, pero se fue, al ratito la alcanzó. ¿Y en sueños no se la ha presentado o la has tenido? ¿Perdón, perdón? ¿En sueños la ha tenido, a lo mejor, se la ha presentado? No, tengo sueño de martillo. Oiga, ¿y sabes si ya se cumplió su última voluntad, que era esparcir sus cenizas en el mar? No, no estoy enterado de eso. Hablábamos de cosas más importantes como nuestro hijo. ¿Pero qué piensa de que si fueron depositadas sus cenizas en un árbol como ella? Está bien, si ella sí lo deseaba y que lo hiciera Max. ¿Su hijo cómo está? Muy bien, ayer estuve con él, está muy contento, está, bueno, triste. Porque se fue su mamá, pero curiosamente el cumpleaños es el 21. Entonces pues era así, como entre chingas. Agridulce. Qué triste, pero también qué padre, ¿no? Que tú eres joven, estás viviendo, estás pleno, no estás solo. Estás rodeado de gente que te quiere y pues le estás haciendo en la vida. Eso es muy importante. Y es que, por ejemplo, lo que pasó con el productor Nicandro Díaz también nos hace pensar a todos. ¿Lo que pasó con quién? Con Nicandro Díaz. Nos hace pensar a todos los vulnerables que somos, señor. Creemos que somos... Una pérdida muy fuerte para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de quererlo, de apreciarlo, de respetarlo, de divertirme con él, porque era muy divertido, Nicandro. Muy doloroso. Este 2024 y 2023 han sido un año difícil para mí y para muchas personas, porque hemos perdido a mucha gente que queríamos. No, pues en esa lista también está Maribel Guardia, por ejemplo. Sí. Pero bueno, pues hay que seguir adelante. Muchas gracias. Ojalá puedan ver la película. Eso sería muy importante. Y estoy seguro que les va a gustar. Y les va a divertir. Gracias. 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 Gracias.